Domingo Snob Sensual Bienvenidos a este Domingo Snob Sensual Hoy nos vamos a estar planteando la pregunta ¿Qué es el arte? La enciclopedia virtual lo define como cualquier actividad o producto realizado por el ser humano con una finalidad estética o comunicativa a través del que expresa ideas, emociones o en general una visión del mundo mediante diversos recursos Para ver otras posturas con respecto a qué es el arte vamos a estar entrevistando a cuatro íconos que juntos conforman lo que hoy conocemos como arte contemporáneo El primero de ellos, François Aquarelle formado en Francia, reconocido mundialmente por el vanguardismo de sus obras Yo lo que intento Bruno es plasmar a través de un lienzo todo lo que lleva dentro quizás estoy tomando un café cuando veo pasar un gorrión y así de repente tiro un baile de pintar un lienzo para mí el arte de hoy en día es eso Ahora unas breves palabras de José Barullo un músico formado en la escuela de Varela Yo lo que intento Bruno es dejar en el aire toda la música que llevo adentro por ahí escucho cantar un pájaro La música es eso Bruno Desde España tenemos a Javier Letrado Verás Bruno, yo lo que intento a través de mis obras es transcribir, pasar a palabras todas las imágenes y sensaciones que llevo en mi cabeza Quizás la imagen de un pájaro, su pico, sus ojos, su plumaje a mí ya me es suficiente para escribir un bestseller Creo que la literatura hoy en día no es más que eso Y por último formado en Alemania las palabras de Franz K Actor, escenario, luz, espectador El desafío está en llevar a escena todo lo que tengo embotellado adentro todas esas sensaciones, tratar de reencarnar lo que siento Quizás veo el letear a un pájaro y eso a mí me da una nueva forma de desplazamiento escénico Para mí el teatro es eso Bruno Podemos ver, ¿no? Cómo el arte permite diversas formas de expresión y de ver las cosas Habrán visto que cada uno de estos artistas tienen ideales completamente distintos sobre lo que es el arte Desde la forma lógica podríamos decir que todo aquel que ve un pájaro hace arte Por lo tanto, el pájaro es arte Así llegamos a la conclusión de que todo pájaro es arte y por ende el arte es algo inalcanzable que vuela y está libre Gracias por ver esta edición de Domingo Snob Sensual Hasta la próxima La música es eso Bruno ¿Me dejas?